Trasnoche Paranormal Historias que llegan al Whatsapp Paranormal 11 49 36 00 80 11 49 36 00 80 Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy cajera en una línea de farmacias bastante conocidas y bueno, charlando con los chicos que cubren a la noche, los farmacéuticos es muy recurrente hablar siempre de una sucursal que se encuentra en Juramento y O'Higgins siempre han pasado cosas ahí en ese local y por lo que pude averiguar en el local ese antes era una embajada y el dueño murió murió y la mujer lo dio en venta entonces, bueno, lo que me han contado es que una de las farmacéuticas que está ahí que fue a cubrir una noche esta farmacéutica le cierran el local y ya quedan cerradas en el local estaba en la parte del fondo ordenando las cosas de la farmacia poniendo precios y de repente una estantería se caen todos los productos que estaban en la estantería imagínense cómo se puso se fue hacia adelante llorando llamó a su encargado el encargado le dice que está imaginando cosas que no va a ir nadie a cubrirla que espere ahí y bueno, ella se pasó toda la noche adelante al lado de la ventanilla llorando no fue nadie esa noche a comprar y bueno, cuando llegaron a la mañana los chicos de la apertura la encontraron llorando y obviamente estaba todo tirado y bueno, y así un montón de cosas pasan en esa sucursal está muy buena la radio y bueno, sigan así hola chicos, buenas noches mi nombre es Nilce y quería contarles que últimamente me vienen pasando cosas para mí raras hace días que vengo escuchando a la noche entre las 3 y las 4 de la mañana que golpean la puerta de casa estamos todos durmiendo y es un golpe fuerte y yo lo escucho mi marido no lo escucha y me asusto y no es nadie y me pasó también que mi hijo lo viene escuchando y lo escucha de día estamos los dos solos en casa él es chiquitito y me pasó que lo escucha y yo también lo escucho llegamos y abrimos la puerta y no hay nadie y él se asusta mucho y dice que hay alguien y no hay nadie quería saber si tiene algún significado si el padre Acuña lo podía explicar muchas gracias todas las preguntas para Acuña van a tener respuesta en este mismo bloque porque ya viene Acuña estamos en vivo te doy una nueva bienvenida a vos que llegas recién a los que decidieron definitivamente apagar el televisor o por lo menos mutearlo porque se dieron cuenta que era más de lo mismo y eligieron venir a la radio a pop a subirse a esta trasnoche paranormal hoy usamos numeral historia pop numeral historia pop si estás ahí tenés que tuitear con H numeral historia pop reportate desde qué lugar del país estás esta noche compartiendo y haciendo con nosotros este programa de radio que es la trasnoche paranormal la historia central de hoy va a salir al aire en menos de una hora en exactamente 50 minutos va a estar al aire la historia central de título quedate conmigo algunas pistas historia real historia macabra y morbosa historia muy fuerte historia que tiene a todos sus protagonistas ya fallecidos y que cuando termines de escuchar la historia todos los que tengan internet no van a poder con la curiosidad de ir a ver las fotos de lo que yo voy a contar y a partir de ahí tienen que estar preparados porque las fotos son tremendas por eso la palabra morbosa la historia no tiene palabras morbosas es una descripción es un relato lo que es morboso es la imagen del desenlace de la historia insisto seguro te va a generar tu propio morbo ir a buscarlas y verlas es la historia de una pareja es la historia de una pareja que se amó como ninguna otra de una manera que seguro vos no te animarías a amar en menos de una hora la historia central quedate conmigo es el título que elegimos para esta historia que va a cerrar la trasnoche paranormal de hoy Silvio en vivo ¿cómo te va? ¿qué tal Héctor? ¿cómo andas? ¿todo bien? bien loco bienvenido te escuchamos gracias mirá mi historia es que hace ya varios años mi abuelo falleció con el mediados de calcularle unos 8 años y él me decía todos los días antes de fallecer dos semanas antes que si yo era el que entraba a la pieza a la noche que veía un tipo encapuchado que entraba a las piezas a la noche y no se animaba a mirarle la cara entonces yo le digo no abuelo no soy yo le digo me lo dijo una noche pasaron otras noches me dijo yo de Silvio dejá de molestar me dijo entrás a mi pieza a la madrugada encapuchado ¿qué te pasa? le digo y habláme le digo decime soy yo el tipo me dijo un día me cansé esta noche yo le voy a ver la cara al que entre mirá pasó le vio la cara sin mentirte al otro día el tipo cayó internado pasaron dos semanas y falleció mi abuelo no sé si decirte que es paranormal o no pero es rarísimo por lo menos es muy extraña la relación entre lo que en esa visión y lo que pasó después efectivamente en la realidad ¿no? claramente claramente así que nada te mando un saludo y te escucho todos los lunes y miércoles soy un fanático de la trasnoche gracias Silvio un abrazo un abrazo chau 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 con la aclaración estamos todos los días de lunes a viernes a las 22 horas en vivo con la trasnoche pop solo que lunes y miércoles es especial paranormal sumado al bonus del domingo a la medianoche que es un programa grabado después de Claudio María Domínguez pero en vivo lunes y miércoles paranormal y en vivo todos los días a las 22 horas con la trasnoche este es un correo electrónico que llegó a trasnocheparanormal arroba gmail punto com ¿cómo están todos? soy Ricardo desde Torcuato hoy me sucedió algo extraño me despertó el llamado de alguien no le hice caso y seguí durmiendo o eso intenté de pronto siento que la puerta de casa se abre extraño porque nadie tenía que venir ya que todos a esa hora están trabajando sorprendido me levanto y puedo ver que el comedor estaba iluminado pero era una luz blanca rara llego al comedor y veo que la puerta estaba cerrada enojado enojado voy a la cocina y me sorprendió que la perra no ladre ya que siempre lo hace cuando me levanto voy a verla y veo que las dos perras estaban enredadas y una se estaba ahorcando con la cadena y la otra se había enredado con la cadena a la altura del estómago a tal punto que de tanto ahogo no podía ni ladrar voy rápido y busco liberarlas lo logré y aún sigo pensando qué fue eso que pasó hoy porque te lo juro que nunca me había pasado hola chicos mi nombre es Carolina y quería compartir con ustedes mi experiencia paranormal una noche como cualquier otra estábamos en mi casa con mi familia conformada por mis padres mi hermana y yo de repente los cuatro comenzamos a discutir como nunca antes sin saber por qué nos notábamos muy nerviosos los cuatro hasta que mi hermana decidió ir hasta la heladera a tomar agua cuando llegó se encuentra con una huella en una de las manijas como si fuera de talco o algún polvo blanco y con los dedos bastante gruesos al ver esto llamó a los gritos a mi papá para que lo veamos y para que viéramos qué estaba pasando los cuatro nos miramos las manos claramente por si accidentalmente hubiésemos tenido talco pero desafortunadamente nuestras manos estaban limpias acto seguido mi hermana limpió estas huellas minutos más tarde estábamos sentados y escuchamos ladrar desesperadamente a mi perra diva una ovejera alemana mi papá agarró la escopeta y salió a ver qué sucedía cuando sale comienza a decir salí de acá este no es tu lugar no busques nada porque acá solo estamos nosotros y es nuestra casa andate nosotras pensamos que era un chorro pero no vio la silueta de un hombre apoyado sobre la camioneta como riéndose gozando y burlándose del momento que habíamos pasado a simple vista parecía la silueta de mi vecino que había fallecido semanas antes con quien no teníamos buena relación mi papá nos contó que cuando le gritó se difuminó en el aire y no volvió a pasar nunca más felicitaciones muy bueno el programa saludos caro voy a subir cuatro fotos más son fotos de esculturas tildadas de malditas pero hay una en particular que quiero que se detengan a verla para sacar sus conclusiones son esculturas que están en cementerios de todo el mundo www.facebook.com barra fmpop en mi cuenta de twitter arroba héctorlocutor y en mi cuenta de instagram rosy con doble s guión bajo héctor son cuatro estatuas cuatro fotos las que estoy subiendo pero hay una que es el beso de la muerte así se titula y es un hombre que está justamente siendo besado por la parca es una escultura quiero que la mires y que comentes que te pasa cuando la ves fijamente durante 30 segundos www.facebook.com barra fmpop en mi twitter arroba héctorlocutor y en mi instagram rosy guión bajo héctor hacelo por favor te lo voy a pedir que comentes en serio porque te leo comentalo en mi twitter citando el tweet poné el hashtag numeral historia pop y tu comentario así te veo porque estoy viendo el hashtag no veo lo que me escriben a mi veo lo que escriben con el numeral historia pop citá la foto del beso de la muerte citá la poné numeral historia pop y lo que vos sentís mirala durante 30 segundos lo mismo en el facebook de la radio www.facebook.com barra fmpop y lo mismo en mi cuenta de instagram que la última foto que está en mi instagram rosy guión bajo héctor es la del beso de la muerte rosy guión bajo héctor comentá abajo de la foto que en un ratito antes de terminar el programa voy a leer al aire los comentarios y entre todos vamos a llegar a una conclusión y te voy a dar un dato más José en vivo ¿cómo te va? hola héctor ¿cómo te va? buenas noches buenas noches hola ¿cómo estás? hola bueno Sanalela la historia que te quiero contar es que bueno yo estaba trabajando en una empresa de recolección de la basura en Quitar y bueno hacíamos unos especiales los fines de semana y estábamos tipo 10 de la noche y recorrer terminaba tipo 2 y media de la mañana 3 a veces y bueno el chocer tenía que hacer antes él me estaba cerca de mi casa 25 cuadras más o menos yo tenía que caminar todo por atrás de un country era un country un paredón y al frente un campo y una noche se me sale un hombre de bigotes tomando un cigarrillo y yo venía solo y me quise me quise me saludar en este buenas noches y eso caminar no le dio importancia y miro para atrás y no lo veo más al llegar al barrio me lo cruzo en la esquina de una agencia que tenía un hombre fumando el cigarro y me cagué todo porque no había forma de que yo y de primero que yo yo empecé a correr me había que hacer no sé nada bueno después un compañero me contó que le había pasado lo mismo ahí cerca de un campo así que no me pena pero no paso más por ahí me empejo gracias jose un abrazo loco gracias por contarlo antes de saludar a cuña te voy a pedir algo mauro le digo a mauro campañolo hay un material enviado por un oyente que se titula mi hermana muerta me salvó la vida y el título dice todo pero no te cuenta el cómo mi hermana muerta me salvó la vida vos decís cómo así como lo digo yo lo dice el amigo que lo va a contar ahora mi hermana muerta me salvó la vida lo querés escuchar en primera persona escuchá hace un tiempo yo trabajo durante 12 horas he salido bastante cansado llegué a mi casa me senté en la cama y con los pies apoyados en el piso obviamente me caigo desmayado de una cama vestido y todo liviano de ropa pero en un momento siento como que algo me pisa el pecho me pisaba y me pisaba fuerte o como que me apoyaba en la rodilla pero era fuertísimo y sentía como que me iba sonando el pecho los huesos el pecho las costillas y yo hacía fuerza para que le levantarme no podía no podía no podía y era como en un momento siento o medo o como que pienso no sé bien cómo explicarlo de que me quería abrir los ojos y no podía y quería levantarme y hacía fuerza y no podía y al mismo tiempo quería despertarme y no podía me faltaba el aire empezaba era como que me comprimía el pecho y sentía un olor fuerte como si fuera flor de cementerio una cosa así las flores ¿no es cierto? ese olor como si fuera de las coronas como algo inelatorio y en un momento me llevo a despertar y veo una bocanada fuertísima de aire pero respiro y siento ese olor nuevamente a flor de cementerio a ese olor a podrido a esa febre corona y me vuelvo a desmayar en la cama y siento nuevamente esa presión en el pecho buscaba buscaba despertarme y no podía hasta que en un momento siento como que alguien me agarra del antebrazo y con las manos me lo pone detrás de la parte de atrás del brazo a la altura de lo que serían los tríceps y me levanta y siento un soplido fuertísimo que me da aire que yo buscaba esa bocanada de aire y ese ese aire que sentí ingresa y y me despierto y pude mejor dicho respiré pero fue algo que me comprimía el pecho entra la llamo a mi señora y le digo si ella me había levantado me agarró el brazo y me dijo no gordo la verdad que yo no sé yo no fui le pregunto a los chicos y tampoco yo pienso que fue la mano de mi hermana que que me ayudó que fue hace 16 años ya que murió te agradezco la oportunidad de escucharme y al padre acuño saludo salvelo a todo tu equipo la radio está muy buena lo sigo siempre te puedo una historia supera a la otra y te darás cuenta y te darás cuenta que en el mismo programa cuando parece que llega la historia más fuerte viene otro oyente y te cuenta una te juega una carta más alta estamos usando numeral historia pop bienvenidos a todos los que están del otro lado numeral historia pop ahí estamos en el twitter numeral historia pop si estás presente si estás presente tenés que tuitear si estás escuchando desde el principio del programa numeral historia pop si llegaste recién reportate en qué lugar estás numeral historia pop aquellos que estén cenando foto de la cena así nos sentimos más cerca numeral historia pop y aquellos que ya han terminado de cenar y están en su habitación también foto si no te querés sacar de la cara de la media no sé de la tele apagada una foto y subila a twitter numeral historia pop numeral historia pop una de las fotos que subí la del beso de la muerte tiene algo extraño si ves la foto durante más de 30 segundos empezás a verle ojos a la muerte y empezás a ver que te mira empezás a sentir que te observa hagan la prueba www.facebook.com.fmpop y en mi twitter arroba Héctor Locutor también para los que usan instagram rosy-hector señoras y señores llegó el momento de recibirlo a él obispo luterano exorcista y demonólogo el que más sabe y hoy trae un tema además de espiritual muy interesante Manuel Adolfo Acuña con nosotros Manuel querido buenas noches muy buenas noches Héctor muy buenas noches pero con el mismo cariño saludo a Ale a Mauro y a Lucho Manuel Adolfo Acuña el exorcista con nosotros el exorcista el verdadero Manuel Acuña bueno bienvenido Manuel el tema que quedó pendiente del programa pasado ya lo empezamos a desarrollar y es un tema además de apasionante muy espiritual así es pero además que tiene una característica Héctor y vero que muchas veces parece como que hubiera irregularidades o físicas o psicológicas incluso que siempre nosotros decimos hay que consultar al doctor pero que pueden ser señales también de avances y progresos de tenor espiritual por eso este tema que vos con tanta generosidad permitís desarrollar lo llamamos síntomas de la ascensión espiritual en las personas bien primera pregunta que yo te quiero hacer antes de que vos desarrolles es que decimos cuando hablamos de ascensión de crecimiento estamos hablando del crecimiento en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mundo interior y no estoy hablando de religión estoy hablando de espiritualidad el término espiritualidad se equivale primero al vivir sano vivir sanamente es espiritualidad por eso toda espiritualidad siempre es superadora de cualquier religión y una religión que esté vacía de espiritualidad se traduce se reduce a un simple rito y nada más o sea la espiritualidad es superadora como el contenido de alguna manera ¿no? desde cada uno exactamente y ese contenido riquísimo interno de la religión que se traduce en nosotros nos permite entender que la espiritualidad hace a la verdadera religión cuando nos enseña quiénes somos y no lo que tenemos que hacer quiénes somos es la respuesta que nos da la verdadera espiritualidad ¿y cómo nos damos cuenta? ¿cómo empezamos a sentir este crecimiento? muy bien vamos a ir haciéndolo de mayor a menor si queremos pero vamos a ir paseando por diferentes lugares emociones patrones y empiezo con un patrón el patrón del sueño cambiante Héctor por ejemplo los pies exageradamente calientes el despertarse a veces varias veces en la noche el sentirse cansado después de despertar y soñoliento durante el día hay algo hay algo que se llama el patrón del sueño en tríada ¿no? que ocurre para muchos durante tres horas y después se despierta se vuelve a dormir otro par de horas se despierta de nuevo y se vuelve a dormir para otros eso es distinto se puede a ver se puede sobrevivir si queremos durmiendo menos ¿eh? si lo sabrás en otros tiempos ¿no es cierto Héctor? y miro también ¿no es cierto? sí entonces el sentirse el sentirse que uno está cambiando estas actitudes del sueño puede tener que ver con una ascensión espiritual es decir hay que hacer las paces y no preocuparse por dormir más y a menudo también es causa insomnio ¿eh? preocuparse por dormir más a veces causa insomnio es decir hay que hay que hacerlo a través del día el hecho de de darnos pensamientos positivos que nos ayuden a elevar nuestra mente para alcanzar paz y que nuestro descanso en la noche sea más tranquilo ¿eh? si nos volvemos a dormir enseguida después de despertar esas horas hay que utilizar esos minutos para meditar para leer poesía o simplemente para contemplar ese nuevo modelo nos puede estar asegurando que nuestra vida interior se está superando o sea los patrones de sueño cambiante inquietud el despertarse varias veces en la noche no siempre es malo sino que nos puede estar indicando el crecimiento de una vida interior bien porque lo que de lo que está hablando Acuña es algo positivo ¿no? este crecimiento espiritual es algo lindo que nos puede pasar justamente porque a veces estamos siempre con el tema de las alarmas y hoy el tema es no esto no es alarma es tratar tratar de entender e interpretar síntomas cosas que nos suceden que son buenas porque nos están llevando a un nivel superior de la vida es decir escalamos vamos de escalón en escalón vamos subiendo y lo que antes parecía un obstáculo se puede transformar Héctor Avero en una oportunidad bien ¿eh? otro doy otro ¿puedo Héctor? por favor por ejemplo tener sensaciones en el cuero cabelludo y de ahí hacia la columna de arriba hacia abajo es como una energía que vibra encima de la cabeza y esa energía va como corriendo hacia la columna vertebral hacia la base de la columna una sensación de energía que se vierte de lo que se llama la corona en la cabeza que es que es descrita como rocío como un suave rocío que recorre hasta la columna vertebral ¿eh? se experimenta también como presiona un poquito en la cabeza ¿eh? como si hubiera un dedo en el centro de la cabeza que a veces no se oprime ¿eh? entonces esto esto produce descargas de energía en el centro de la cabeza donde los estudiosos de los puntos energéticos que se llaman chakras entenderán de qué hablo no hay de qué alarmarse esto es justamente una señal de apertura espiritual en el centro de ese chakra que es el chakra coronario la sensación indica que uno se está abriendo para recibir energía divina esto puede pasarnos también por ejemplo debajo de la ducha ¿qué pasa? estamos debajo de la ducha ¿y qué sentimos? sentís que te recorre como un escalofrío del centro de la cabeza por toda la columna si eso se repite muy seguido indica lo mismo que acabo de decir yo que es una forma de crecimiento espiritual la ascensión espiritual tiene entonces síntomas que se manifiestan en sensaciones en patrones y en actividades ¿eh? y también en emociones como un tercer punto Héctor Rero a veces nos sentimos más emotivos que en otros momentos y uno está como emocionado ante lo que parecen pequeñeces y hasta las lágrimas a veces ¿no? sí, sí, sí ¿no es cierto? algunos dicen ay, ¿qué te está pasando? estás muy sensible es el estrés no estos son sentimientos que comenzamos a aceptar porque estamos entrando en contacto con nuestro mundo emocional qué importante que es ¿eh? esto toca lo que se llama el chakra del corazón donde se sienta la emoción ¿eh? hay que extender esto al exterior hay que hay que aprovechar estas oportunidades de fuertes emociones para nosotros aunque parezcan niñedades para expresarlas y dejar que nuestro ser recorra el mundo de nuestras emociones que tantas veces nos negamos ¿habrá alguien que se niega a crecer espiritualmente? lo hay porque está total y total y completamente Héctor ubicado y apoyada su atención en lo material y nada más que en lo material esa persona se dobla fíjate que los orientales dicen muy bien las enfermedades de la vejez expresan los valores con los que hemos vivido en la juventud bien bien es real no es metafórico ¿eh? no, no es real es real es decir muchas personas que andan como dobladas en su vejez solo han estado mirando el suelo solo han estado mirando la tierra no lo estoy diciendo yo son tradiciones del oriente muy respetables y no olvidemos que hoy la medicina ha dado tales avances que podemos hablar de la psico-neuro-bio-inmonología incluso ¿no es cierto? Esa cuña en vivo con nosotros si lo querés seguir arrobaobispo-manuel arrobaobispo-manuel ¿cuáles son los síntomas de la ascensión espiritual de las personas? Sentite parte vos también que estás escuchando ¿qué más Manuel? Que nos aparecen de repente temas que tenemos que completar del pasado Héctor Ibero es como como que hay un instante de la vida en que aparecen esos temas que están surgiendo nuevamente como que necesitamos resolverlos y ganar aprovechar ese momento para ganar autovaloración la abundancia la creatividad los recursos que la persona interiormente tiene en ese instante se ponen al servicio de alcanzar un valor sinismo superior aquí aquí podemos decir que no hay que estar analizando demasiado los problemas no digo eso revolviendo el pasado de ninguna manera estoy diciendo que hay que apoyarse en nuestras propias fuerzas sabiendo que hemos hecho lo que pudimos y valorarnos más que antes frente a las culpas que nos quisieron echar y así se crece también espiritualmente bien si querés consultarle algo a cuña numeral historia pop numeral historia pop te leemos en el twitter con h numeral historia pop ahí podés tuitear te leemos en vivo y sos parte también de esta trasnoche como sigue eso Manuel pero muy bien interrumpo un paréntesis están saludando nuevamente los amigos de la policía que pasan por la puerta esperan tu saludo esto también saludo a todos los policías a los que pasan por ahí por la puerta de la parroquia donde está Manuel y a todos los que están laburando en la Argentina que también nos hacen el aguante un saludo grande que maravilla yo me sumo a todos los saluditos lindos que diste la gente los peajes Héctor y esperamos la foto ¿no es cierto? si claro numeral historia pop ahí en el twitter con ese hashtag numeral historia pop Manuel una manera de Héctor Ibero con lo que yo estoy diciendo de crecer es no dejar que los problemas se nos queden pegados en el cuerpo y eso sería como un ejemplo esto que digo entrar en contacto con las emociones no negarse entrar en contacto con la autovaloración frente al pasado y eso nos está ayudando a ascender no olvidemos los obstáculos son transformados en oportunidades incluso con las señales de emociones y del cuerpo que nos estamos dando anunciándonos ese urgente crecimiento que necesitamos y al que estamos llamados por ejemplo otra cosa el cambio de peso que a veces uno aumenta mucho de peso y por qué a veces aumenta tanto de peso ¿sabes por qué? porque a veces fuera de los temas clínicos decimos siempre mirar al doctor ¿verdad? mirar al doctor pero acá estamos analizando el crecimiento espiritual muchas veces se aumenta de peso por miedo Héctor Ibero por miedo por miedo ¿por miedo a tomar una decisión? ¿por miedo a qué? ¿a cambio? por miedo a tomar no solo tomar una decisión por miedo a la vida por miedo a ser herido por miedo a ser descubierto en sus emociones más íntimas por miedo bueno es interesante ahora yo te quiero preguntar algo ¿y otra cosa? sí perdón Héctor para completar esta pequeñita idea cuando vos fijate hay otra causa que también vas a coincidir conmigo seguramente si me decís que sos también un gran maestro la falta de cariño también hace que aumentemos de peso por eso por eso por eso es tener cariño obeso o ser obeso obeso muchas veces podemos cambiar una ansiedad por un beso obeso qué curioso que se diga así ¿no? obeso mientras te escucho quiero reportarles a todos que hay un problema con Twitter muchos de diferentes lugares nos están diciendo que están tuiteando y que no sale el tweet o sale tarde debe haber algo en el sistema en el Twitter en general lo que también nos afecta por lo que no somos trending topic todavía pero bueno lo quiero decir para que sigan tuiteando enumerar la historia pop Cintia pregunta ¿por qué presiento cuando alguien se va a morir y por qué pasa eso? después me cuesta dormir siento una gran pesadez en la espalda Manuel bien sobre su espalda está cargando ese espíritu que anuncia muerte y yo aconsejo apartarlo porque si solamente tenemos anuncios de cosas negativas eso es una ligadura negativa que puede venir incluso de ancestros de antepasados algunos que tal vez hasta se haya quitado la vida así de duro es apartar quitar pedirle a Dios que no queremos más esos sentimientos y que si nos ligue a las cosas buenas porque quien solo está ligado al presentimiento de lo negativo no está del todo alineado con la luz hacerlo así pedírselo a Dios y sobre todo a las cosas elevar el pensamiento para que lo cubra el baño de luz de Dios ¿qué es el baño de luz de Dios? es un baño de claridad que defiende ya que hablé hoy de la corona de la cabeza desde el centro de la cabeza sobre la cabeza hacia los hombros y de allí hasta los pies y hay que hacer este baño de luz todo el mundo por lo menos una vez al día mientras se baña o a la noche antes de irse a dormir purifica el aura tranquiliza y aparta energía negativa el baño de luz Manuel ¿me esperás un minuto que vamos a cumplir con un espacio publicitario y seguimos charlando con vos? aquí estoy gustoso sonradísimo disfrutando de un exquisito programa Héctor Ibero se quedan con nosotros numeral historia pop en exactamente 23 minutos la historia central va a estar en el aire quedate conmigo así se llama quedate conmigo y además hay nuevas psicofonías de José Neulitz y sigue Acuña y seguís vos en vivo un breve intervalo y estamos con vos no te vayas esta noche no se duerme no es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura y ahora por fin ya sé que es no poder controlar ni siquiera tus brazos y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué antes o después debería intentarlo someterme a su hechizo olvidando mentir en otro nivel no querer recordar ni siquiera el pasado que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué vámonos de esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color mientras todo da igual mientras todo da igual ganar o perder sé que nunca me importa lo que embruja es el riesgo y no dónde ir y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué vámonos de esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color y mientras va a volar y de esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color mientras todo da igual mientras todo da igual y ahora vámonos de esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color todo de un mismo color y mientras vámonos de esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color mientras todo da igual 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Hey! Hola, soy de la patrulla urbana de Quilmes tengo un compañero que está en el cementerio de Peleta y en un rato se va a aparecer el hombre de la capa que pasa desde la capilla hacia la morgue y no vuelve el hombre de la capa o la entidad pasa una sola vez alejado por entre los nichos las tumbas las bóvedas queda para el lado de la morgue y no vuelve buenas madrugadas soy Germán de Tablada yo una vez con el auto yendo a Monte Grande iba a llevar a mi hija cuando vuelvo con mi mamá al lado veníamos por Camino de Cintura o Ruta 4 vimos una sombra que cruzaba y yo fui frenando para que pase y cuando llegué al lugar donde estaba la sombra que me iba acercando no había nadie y del lado hacia el lado donde iba a cruzar la sombra no había nada físico para salir hasta el día de hoy no sabemos qué era pero la forma la tenía de humano yo tengo cuatro dones en mi casa los compré en una tienda tengo dos chiquitos y dos uno mediano y uno grande los dos chiquitos los tengo arriba de la ventana y siempre que estoy en casa les hablo cada vez que me voy les digo que cuiden la casa cuando me acuesto a dormir al otro día que me levanto los saludo y los dos más chicos es como que son los más juguetones porque siempre está uno más tirado que el otro o por ahí está corrido y la otra vuelta me pareció extraño que había uno como que lo estaba queriendo empujar al otro para que se caiga de la ventana pero la verdad me siento cómodo con ellos estando en mi casa porque siento que la protegen Somos Trending Topic Nacional en el puesto número 9 con el numeral Historia Pop Numeral Historia Pop Trending Topic 9 y todavía falta un rato largo para seguir tuiteando numeral Historia Pop sigue Acuña con nosotros Manuel ¿estás ahí? Sí señora aquí estoy un gran saludo a Pablo Bianchi la gente hermosa de Mar del Plata que anuncia Héctor que está escuchando el programa Bueno un saludo para todos de verdad ¿cuántos síntomas quedan pendientes para seguir con el tema y también para meternos con consultas de la gente Manuel? Pero precioso yo hasta aquí he hablado algunos que solamente tocan el soltar los problemas del cuerpo el autovalorarse el ver síntomas clarito me falta todo lo que significaría la amplificación de los sentidos y tengo 38 puntos más Héctor Vero Bueno bueno podemos ir partiendo en varios programas ¿no? Sí señor eso cuando vos indiques siempre a tu ritmo que vos sos el capitán así que yo lo dejo pendiente acá a tu servicio por lo demás ¿eh? ¿Te parece contestar un par de consultas ahora y en un rato seguimos con más ítems sobre estos síntomas de la ascensión espiritual y en todo caso lo que falte lo continuamos Mariana en el bonus? Pero podemos volver cuando quieras vos Héctor que sos como digo el gran capitán y aprovecho ya para decirle a Raúl que había hablado que hubo también una interferencia en la mitad de su relato si él puede llamar de vuelta a la radio que lo haga para decirlo y a nuestro amigo le aparece el sueño que le agarraba una mano helada y tocó esa mano que le estaba horcando eso es está expresando la necesidad de decir un secreto que le está pesando mucho secreto que le está pesando mucho perfecto consulta para Acuña en vivo a ver qué dicen por el whatsapp buenas noches una consulta para el padre Acuña pidiéndole con un nombre pidiéndole a San Miguel Arcángel a Santa Rita a San Jorge también con velas por un chico que está mal cuando encendimos las velas empezamos a hablar con estos santos con los ángeles con el ángel sobre todo el arcángel este chico empezó a tirarse al piso empezó a pegarle piñas al piso que el piso temblaba de una forma pero impresionante eran mazazos en el piso yo pensé se quebró la mano no tenía nada ni siquiera le dolía la mano después cuando se le fue como un trance esto no somos de ninguna religión rara somos católicos solamente bueno ya con los santos que le nombro cuestión que este chico empezó a alargar olor feo mucho olor feo de pocas horas anteriormente haberse bañado después no no se acuerda de nada quería preguntarle al padre Acuña a ver de qué podría tratarse por favor Manuel señor olor feo y una clara manifestación de presencia espiritual y se me ocurre Héctor que con tu gran iniciativa de las fases del exorcismo que pronto vas a señalar por la radio con todo el esfuerzo de tu producción se le van a aclarar muchos estos puntos porque tanto olor feo como las manifestaciones de golpes aparecen en las posesiones bueno lo que dice Manuel es lo que adelantamos y vuelvo a adelantar muy pronto en la trasnoche paranormal vamos a presentar en formato de historia en lugar de un relato una dramatización de un exorcismo con Acuña con su equipo de exorcistas y con un actor que va a dramatizar al poseído pero atención porque lo que va a decir el guion lo va a dar Manuel después de sus ¿cuántos exorcismos Manuel? paré de contar en los 1200 Héctor tengo 54 años de edad más de 15 años en el ejercicio de este ministerio paré de contar en los 1200 y hoy tengo que hacer un agradecimiento a una agencia muy especial internacional por una nota que nos hizo ¿eh? bueno ¿a quién? a la agencia Reuters bueno qué bueno felicitaciones Manuel gracias señores bueno lo comparto contigo con el mismo amor y agradecimiento este porque igual para vero porque la posibilidad de que nos conozca mucha gente se debe a tu programa y a la POP 101.5 ¿eh? Manuel Acuña con nosotros en un rato hacemos otro contacto Manuel un abrazo señor una cosa la dejo pendiente si por favor si la dejo pendiente para cuando vos lo determines ¿eh? él habló de las velas y de que le encendieron las velas cuando vos digas fuera de todo esto que tiene que ver con el crecimiento espiritual otro tema es ¿qué significa la forma en que la vela llora? es decir si cae la acera de la derecha de la izquierda adelante o detrás estoy en condición de enseñar qué significa eso cuando vos lo mandes bueno pongámoslo como otro de los temas pendientes sepan entender todo vamos repartiendo el juego pero gracias a Dios el programa sigue y tenemos tiempo para ir desarrollando con el el tiempo que se merece al aire cada uno de los temas ¿eh? yo siempre digo esta frase a veces menos es más sí, claro entonces que quede pendiente para mañana y si no para el lunes y siempre hay tiempo para seguir desarrollando pero vos te acordás tú lo anotás Manuel lo tengo todo anotado en el escritorio paranormal el tuyo que está acá en casa porque la verdad que ya es todo de Torrosi acá en casa vamos todavía Manuel un abrazo un abrazo grande señor numeral historia pop sí señor numeral historia pop en un mirá en 37 minutos estamos de nuevo al aire Manuel cómo no señor gracias señora también hasta luego gracias y en exactamente 14 minutos la historia central quedate conmigo en esta trasnoche pop historia morbosa no por lo que voy a contar sino por lo que va a pasar cuando termine la historia que todo el mundo va a ir a Google a buscar las fotos lo sé va a pasar así numeral historia pop se va Mauro Campagnolo ya llegó Diego Rojo se va Persia y Lucho pero se queda Verónica Merigo y te quedás vos quedate con nosotros no te vayas que ya venimos pop ciento uno cinco y